Emilio Méndez es un estudiante de comunicación social de Unipaz, quien se dio a la tarea de promocionar la subienda de Bocachico a pedido de los propios pescadores que arriban al sector del muelle de Barranca Bermeja. Estamos acá con toda esta gente alegre, humilde y trabajadora, ofreciéndole 50 pescados por tan solo 20 mil pesos, es una ganga que tenemos que venir y aprovechar. Asegura que lo hizo porque los pescadores no quieren tener intermediarios en la comercialización del nutritivo producto del río. También tenemos los arregladores de pescado, cada pescado la arreglada te sale en 300 pesos, totalmente económico, barato, se puede hacer una gran cena, un gran almuerzo, 50 pescados por tan solo 20 mil pesos, o si quieres un pescado más grande te sale a mil pesitos, pescado de calidad, pescado fresco y barato. Méndez se mostró complacido de poder llevarle 50 bocachicos a su señora madre por tan solo 20 mil pesos y de paso respaldar con su garganta y con su imagen a los pescadores del río Magdalena.